Hay mucho talento y seguimos viendo lo mismo de lo mismo de lo mismo, o sea, no puede ser que obra que esté de Alejandro Gou esté María León. Como todos recordarán, hace unos días Romina Marcos se quejó de que el productor musical Alejandro Gou metiera siempre a María León en sus obras musicales, negándole la oportunidad a nuevos talentos. Acabo de ver al elenco de Vaselina y estoy muy decepcionada de que de verdad no nos estemos dando la oportunidad en el teatro de ver nuevas caras, de ver nuevos talentos, hay tanto talento. Estas palabras tuvieron una repercusión negativa para la hija de Nurka Marcos debido a que la joven, que se considera una feminista, esté demeritando públicamente el trabajo de otra mujer. De acuerdo con todo lo que se ha dicho en las redes sociales sobre esta polémica, Romina Marcos no está tomando en cuenta la trayectoria de María León, que también tiene un peso en la industria. Y si bien es cierto que nuevos talentos la tienen difícil para empezar a hacerse nombre, no debería de atacar a otros, pues no saben lo mucho que le pudo haber costado llegar hasta ahí. A todo esto y frente a las cámaras, la actriz y cantante expresó lo siguiente. Si yo dejo de poner atención en las cosas que a mí me hacen crecer y utilizo esa energía para desacreditar a alguien que está haciendo cosas padres, entonces va a ser más difícil. Incluso luego en entrevista confesó que Romina le llamó por teléfono para disculparse con ella. Sí, me habló por teléfono. Me dijo María, la verdad quiero marcarte primero para pedirte una disculpa porque no era directamente contra ti, me calenté, mi amigo no quedó en la audición y yo la entiendo. Y enviándole un mensaje contundente a Romina. Porque a veces nuestras palabras tienen consecuencias, que no quisiéramos, hay mucha gente que se le hace muy fácil opinar desde una red social. O señalar. O señalar. Y que se encuentran en este momento bien y respetando cada una la opinión y trayectoria de la otra. Para mí no ha sido fácil y yo entiendo que ella tiene también todavía un camino largo por recorrer porque así es esta industria y con las mujeres más. Por otro lado, el productor y director teatral Alejandro Gou también le contestó a Romina Marcos a través de un tuit. María León se ha ganado cada papel a pulso y dedicación. Reto a quien crea que lo haga mejor que ella. Con gusto le doy la oportunidad de demostrarlo. ¿Ustedes qué opinan de toda esta polémica? ¿Les gustó el guantazo blanco que le acaba de dar María León a la hija de Mirka Marcos? ¿O piensan que sí hay falta de oportunidades para otros talentos en la industria? Déjanos tu comentario. En otros temas te dejo el conmovedor regreso al escenario de Maribel Guardia después de todo lo que ha pasado. Todos los detalles en este video.